En la calle una diabla, y en su casa una santa Todo el mundo la desea, porque ella es una planta Soy quien la pone rápida, dejándome ya se pasa Tiene doble personalidad, eso es lo que me encanta En la calle una diabla Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te venas como ángel, oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo I know what you like I know what you like Ya yo lo tengo, es o no es Dale Omar, deja el picheo y dale duro, duro, dale, dale al culeo Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 uva Eh, tú estás dura sin ir al gym Que sí, que sí, que sí, que sí Tú estás dura sin ir al gym Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pides el 1 al 10, yo te doy un 20 Ya yo lo tengo, es o no es Dale Omar, deja el picheo y dale duro, duro, dale, dale al culeo Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 uva A mí siente mi boom, y esto es burro Te voy a dar boom, kapum, kapum Te dame boom boom por mi cuckoo Yo quiero tú, ah, 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 ah Tú estás dura sin ir al gym Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pides el 1 al 10, yo te doy un 20 ¿Sabes que me llego? Mami, tú eres la dura y eso yo nunca lo niego Apareciste en el peor momento de mi vida Me rescataste, tú me aliviaste este dolor Que me atormenta el corazón No estoy bueno, no Estoy buenísimo Y sí, aperísimo Pa' lo bueno, soy malísimo Y pa' lo malo, soy buenísimo Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Y es que quiero quedarme y no tener que inventarte Seguir respirándome y llenándome de ti Pero después crecí La vida yo entendí Cupido trató de flecharme Y yo me le escondí Pero llegó ese momento Que tanto yo le temía Conocí a una persona Se convirtió importante en mi vida Mientras más lo conocía Más sentía que lo quería Cada momento con él era tan especial No pensé que me enamoraría Inolvidable momento con él Muchos querían conmigo Pero yo quería con él Y yeah Yo vengo a esta casa Que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente Que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras Antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego Y digo Ah, 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 ah Si tú con esa boquita Ya me tienes embobado Yo te besaría Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú A mí sientes mi boom Y esto es burro Te voy a dar boom Capum, capum Tétame boom, boom Por mi cuckoo Yo quiero a tú Ah, 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 ah Tu tatura sin ir al jean A con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón Tienen ping Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pides el 1 al 10 Yo te doy un 20 Si tú con esa boquita Ya me tienes embobado Yo te besaría Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Pa' oficiarte en esos trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Anda, move, ti ve, Gucci También defendí Si tu mujer me la roba Es perdón, así que ofendí Y si quieres problema Te vaciamos la semi Hasta bien Me he hecho crema Y le hemos jugado Al derecho al revés Rápido, lento Suave, también A mí siente mi boom Y esto es burro Te voy a dar boom Capum, capum Tétame boom boom Por mi cucu Yo quiero a tu Ah, 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 ah Puta dura sin hila al jean Paco Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' en ti te sufrir Tu celular y tu corazón Tienen ping Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin Cómo se siente Cómo se siente Si te guíe el uno A mí siente mi boom Y esto es burro Te voy a dar boom Capum, capum Tétame boom boom Dice Ni aunque me tiren El ramo me caso Por eso Sali, bro Sali, bro Sali, perreja Sali, bro Sali limón en un vaso La tequila pa' que olvide Ese payaso Si tú con esa boquita Ya me tienes embobado Yo te besaría Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices Ni aunque me tiren El ramo me caso Por eso Sali, bro Sali, bro Sali, perreja Sali, bro Sali limón en un vaso La tequila pa' que olvide Ese payaso Hasta diez Me ha hecho crema Y le hemos figuro Al derecho al revés Rápido, dentro Suave, también duro Entra la disco Desde que tenía diecisiete Se le ha visto Que por la ventana Se le mete Que no pa' le tatuaje En el ombligo Tiene arrete Sin sentimiento ¿Por qué no se compromete? Después de las doce De la noche diferente Vive a su manera Sin darle mente a la gente Super A mí siente mi boom Y esto es burrú Te voy a dar boom Capum, capum Sétame boom boom Por mi cucu Yo quiero a tú Ah, 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 ah Tu tatura sin hila al jean Taco Luis Poutine Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón Tienen ping Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Acá mami, acá Arriba tengo los ojos Y para que sepas Diosito está Pero muy, pero muy Decepcionada de ti Pecadora Ando en Senti Andamos, vete y ve Gucci Y también defendí Si tu mujer me la robas Perdona, así te ofendí Y si quieres problema Te vaciamos la semi Mmm, 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 mmm Dice Y aunque me tiren el ramo Me caso Por eso Sal y Sal y Sal y Sal y Sal y Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Lo que yo inhala Con los parceros En buena ondala También inhala De una vaina rosada Le llaman tú, sí Lo que yo inhala En la discoteca De todo el mundo Si tú con esa boquita Ya me tienes embobado Yo te besaría Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú Dice Y aunque me tiren el ramo Me caso Por eso Sal y Sal y Sal y Sal y Sal y Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Dice Y aunque me tiren el ramo Me caso Por eso Sal y 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 limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso La tequila pa' que 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 tequila pa' que